El presidente Enrique Peña Nieto celebró que México y Estados Unidos hayan concretado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El jefe del Ejecutivo pidió recordar que al arribo del gobierno del presidente Donald Trump se sembró incertidumbre y duda sobre lo que vendría para la relación entre ambos países. Fueron varios meses de arduo trabajo para lograr y asegurar que las partes involucradas en esta negociación estuvieran sentadas en la mesa. Fueron varios meses de arduo trabajo para poder superar diferencias y poder encontrar el entendimiento debido que asegurara la modernización de este acuerdo comercial. Al asistir a la toma de protesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina 2018-2022, el primer mandatario recordó que el 80% del comercio que hace México en el exterior lo hace con América del Norte. Hoy arribamos a un punto de entendimiento y de acuerdo hoy de ganar, ganar entre México y los Estados Unidos y esperemos que muy pronto de igual manera ocurra con la negociación con Canadá y Estados Unidos que nos permita en los próximos días cerrar de manera formal y en principio el acuerdo de libre comercio México-Estados Unidos y Canadá. El presidente Peña Nieto también reconoció a los equipos negociadores y a la disposición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Considerando que hoy vivimos un tiempo de transición política, donde ha habido un gobierno ya electo que entrará en funciones el 1 de diciembre, reconocer también la disposición del gobierno electo para que personas designadas por quien ha resultado ser presidente electo de México fueran parte observadora de este proceso y eso nos permitiera hacer un frente común como nación, un frente unido en la negociación con los Estados Unidos y con Canadá. Este es un reconocimiento a todos a quienes han hecho posible que hoy hayamos puesto término al buen entendimiento en el acuerdo México y los Estados Unidos. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Notimex.